Tengo que ir verteando este hilo para volar una chichuigua ahorita ¡Ay, Kilio! ¡Yeme, amiguita John! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Yelo, amiguita! ¿Qué tecnología? ¿Un avión de papel y verde? No, amiguita, tenemos un avión de papel y no, esto es algo mucho más malo ¡Yelo, amiguita! ¿Y de qué herramienta está hecho ese avión? ¡No, amiguita, tengo material y bueno porque me lo traje en de Nueva York! ¡Yelo, amiguita! ¡Pues avión, mira! Sí, amiguita, vola muchísimo, vamos a volarla para que tú veas Sí, amiguita, pero yo lo voy a hacer primero ¡Pues está bien, toma! ¡Yelo, amiguita, porque tú tienes fuerza! Amiguita, se no es así, tú verás cómo es ¿Viste, amiguita, cómo es? ¡Yelo, sí, amiguita! ¡Lárgalo para acá! ¡Ah, para! ¡Ya verás, amiguita! ¡Ya largo, lo voy a tirar! ¡Yelo, amiguita! ¡Yelo, amiguita, para tú no eres acróbata! ¡Apárala, toma! ¡Yelo, amiguita! ¡Apárala de una vez! ¡Mírala aquí, amiguita! ¡Amiguita, es para acá, no para allá! ¡Amiguita, apárala ahora para que tú veas! ¡Yelo, amiguita! ¡Miguita, me di un goypazo! ¡Yelo, amiguita, te di un goypazo y para que cojas para que ha tirado con los ojos cerrados! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Tú vea, amiguita, ahora sí! ¡Yelo, amiguita, apárala! ¡Yelo, amiguita, lo enganchaste! ¡No, amiguita, eso fue parte de la acrobacia! ¡Ah, pues va a buscar lo que hay que estar aquí mismo sentado! ¡Está bien, amiguita, espérame ahí! ¡Amiguita, no te que lo busques, que yo la voy a bajar! ¡Yelo, pues yo la tumbaré una vez! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Yelo, amiguita, tú no sirve ni para eso, vete para allá que lo voy a tumbar yo! ¡Ah, bueno, está bien, amiguita! ¡Vete, amiguita, que fácil era! ¡Amiguita, no vamos a seguir jugando! ¡Ah, amiguita! ¡Yo no voy a jugar contigo porque tú ni un avión se me tumbaron! ¡Amiguita, pero le damos otra segunda! ¡Te voy a retirar la última vez porque me voy! ¡Prepárate, amiguita, que voy con toda mi fuerza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que tiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero Maikilio se fue! ¡Yupi, da verá lo que voy a hacer! ¡Pero espérate! ¿Y dónde está mi pareja? ¡Ah, ya yo sé! ¡Mírate aquí, buen loco! ¡Vale para allá, que yo no lo necesito! ¡Se lo voy a enseñar a mi amiguito! ¡A verá! ¡A verá! ¡Se lo voy a enseñar! ¡A verá! ¡Se lo voy a enseñar! ¡A verá! ¡Cuando yo llegue a donde mi amiguito se van a poner más felices! ¡A verá! ¡Amiguita Chanchi! ¡Idioli, ¿qué fue eso? ¡Soy yo, Maikilio! ¡Ya, Maikilio, me asustaste! ¡Pues sin querer queriendo, amiguito! ¿Tuviste mi avión? ¡Eh! ¡Ya, Maikilio, ¿quién te hizo ese avión? ¡Amiguito! ¡Ya, mi mita, con mi mente! ¡Y tu avión vuela! ¡Claro, amiguito! ¿Tú quieres probar? ¡Sí, amiguito, vamos a jugar tirándole! ¡Está bien, amiguito! ¡Vete para allá! ¡Está bien! ¡Apara, amiguito! ¡Elléalo, amiguito! ¡Pues tu avión vuela! ¡Apara! ¡Elléalo, amiguito! ¡Apara! ¡Amiguita! ¡Estamos lejísimos para allá! ¡Está bien, amiguito! ¡Apara, amiguito! ¡Gíralo! ¡Tíralo, amiguito! ¡Ahí va! ¡Tú no sabes tirar! ¡Tira! ¡Ah! ¡Pues yo no sé tirar entonces! ¡Agarra ahora! ¡Elléalo, amiguito! ¡Pero te botaste el avión! ¡No lo boteé, amiguito! ¡Míralo ahí atrás de ti! ¡Vale, amiguito! ¡No está aquí! ¡Elléalo! ¡Me bote el avión! ¡Y se fue! ¡Amiguita! ¡Yupi! ¡Qué ribetido! ¡Yupi! ¡Agárralo y tíralo de una vez! ¡Agárralo, agárralo! ¡Me gusta este jueguito! ¡Ese es mi turno! ¡Házelo para acá! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma que tiro más insoportable! ¡Va a tirar! ¡Viste que va a caer! ¡Viste! ¡Viste! ¡Mira cómo se vuelve para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y cinco! ¡Yupi! ¡Me toca renueva a mí! ¡Porque tú eres feo! ¡Y no te bañas! ¡Dale, Martín! ¡Le tiraste dos veces! ¡Y la pelota se enganchó allá! ¡Lo que pase, amiguito! ¡Que la pelota se parqueó sola! ¡Va a buscarla! ¡Vente! ¡Dale! ¡Yo la voy a buscar! ¡Pero voy a tirar dos veces! ¡Voy a tirar dos veces! ¡Toma que yo he tirado dos veces! ¡Toma que yo he tirado dos veces! ¡Eso no me gusta jugar contigo! ¡Por eso mismo! ¡Por tramposo que tú eres! ¡Ahora me toca a mí! ¡Por estar de tigre! ¡Toma verás! ¡Voy a tirar todas las veces que yo no quiero! ¡Mira que tiro más bacano! ¡Ay, Martín! ¡Vamos a estar muy burrito! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¿Y qué juego vamos a jugar, amiguito? ¡Oye, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡A parar y bater! ¡¿Y cómo se juega eso, amiguito? ¡Porque yo nada más he jugado! ¡Tira y bater! ¡No, a parar y bater! ¡Pero, Martín! ¡Eso es lo mismo, buen bruto! ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Po vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¡Está faltando un bate! ¡Amiguito! ¡Pero vamos a bater con las manos! ¡No, Martín! ¡Lo que se juega! ¡Se juega con un bate! ¡Ah! ¡Yo tengo una en mi casa con la cama! ¡Le regalaron derechos porque no era mi cumpleaños! ¡Y tampoco era navidad! ¡Pero, Martín! ¡Le estamos pidiendo tiempo! ¡Va a buscar y bate entonces! ¡Ya! ¡Igualte ni yo! ¡Que yo, amiga! ¡Entre a mi habitación! ¡En el patio de atrás! ¡Para buscarlo yo! ¡Claro, amiguito! ¡Que esa es su casa! ¿Cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Pero, Martín! ¡Que yo lo voy a buscar! ¡Po, está bien! ¡Yo te paro aquí! ¡Ay! ¡Yo me voy caminando! ¡Por que yo estoy cansado! ¡La cura, la cura, la cura! Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Yo ni sé qué es lo que le falta Yo mejor no voy a cantar Si mi amiguita supiera Que este bate no estaba niña en mi casa Que estaba en la basura Yo me voy corriendo Para llegar más rápido Amiguito Chanchi Ya está ahí el bate Vamos a jugar Pero espérate ¿Y dónde está ahí el bate que yo no lo veo? Amiguito Tú estás relajando Vamos a jugar y me vas Pero con cuál el bate que yo no lo veo Amiguito Mira aquí el bate que vamos a jugar Pero Marquillo con razón Que yo no le veía ese bate tan chiquito Y rosado ¿Chiquito? Ese bate da unos ronron grasos para allá Que va lejísimo No amiguito No vamos a jugar con eso Porque somos chiquitos Vamos a ocupar lo mejor para allá Pero 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 Este es mi chico Caminante ahí para allá Y para acá Y para todos los lados En mi ya se pide a su amiguito Para siempre Pero tú no me abres ni me cuentes Adiós ¿Ah? Pero Marquillo A ver Vamos a jugar con el palo La tuya Pues si acaso Pacho Cabrón Esto ha borrido ya No aguanto más No aguanto más No aguanto más Cabrón Ah no Nos han metido 20 Cabrón No 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 interesa yo la metí a mí Cabrón No puedo Amiguito Este es el que entra Está más bonita Pausa amiguito Y ya le pongo Y ya le pongo Y ya le pongo Te ha pausado Pausa Y ya le pongo ¿Y por qué tú no te mueves? Bueno Marquillo ¿Cómo yo me voy a poner en pausa? Amiguito está como loco Pausalo Oye Marquillo Si me voy a poner en pausa O sea te voy a dar lo tuyo Tú no vas a hacer nada Pausa Y ahora Marquillo No me digas que me pulsaste de nuevo Ay pero a ver Que este contra funciona Da verá Da verá Amiguito Qué divertido Marquillo No te atrevas Se amó Deposado Ya Marquillo No podemos jugar más contigo ¿Qué? Juega este rollo Chonere Amiguito Chonere Con el nombre que yo tengo Mira como enterita Chonere ¿Sería bueno o no esto? ¿Ah? Ay 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 Ey Yo no me quiero ¿Quién es aquel hombre que está allá? Que ya la amiguito ¿Cuál es hombre? ¿Aquel que está en la miri? Pareces loco Que ya la amiguito ¿Tú estás pensando en la misma que yo? Que ese hombre no es hombre No hay una mujer Venga No amiguito Toma esto de control A verle pausa Que bacana También vamos Chonere No quiero más Ya estoy alto Pero necesito agua Pronto 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 Cabrón Chonene Ya estoy cansado Estoy aborrecido Me tengo que sentar un rato Cabrón Chonene La viola Ay amiguita Chavich ¿Qué es lo que está Para acá en esto? Amiguita Los saludamos Para después pausa Vamos Está bien Chonene ¿Y eso quién serían? Ellos son de la viola También Andan corriendo la marina Chonene Venga Ven acá Ven Ven El yola El yola amiguito Yo estoy aprendiendo Te llamando No se va a traer No se va a traer No se va a traer Vamos para allá Vamos Chonene ¿Dónde vas a abrir una viola? Marse huevones El yola amiguito ¿Y tú sabes que es una viola? No yo no viste Yola no es por aquí Chonene ¿Qué me hicieron? 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 No me faltaba Amiguita Espérame aquí Que no vamos a llevar la mochila Por el fruto Pero espérate Esto es lo más importante Chonene No Yo lo repite Amiguita Nos la llevamos Mira Nos llevamos la mochila Amiguita Corregamos la mochila Chonene 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 No me voy bien Chonene Yola Y me no gratis ¡Ajá! ¡Se mamó! Te voy a la chacha Que te voy a ganar Es más Si me ganas Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Está bien Eso fue ¿Cuál juego? ¿Cuál juego? Ah ya lo sé ¿Y cuándo va a ser mi chico? Tranquilo Marquilio Que tú no sabes jugar Yo sí Salto amiguita Mira Esa pizza Yo la pongo por aquí Marquilio No me pongas la mano A la pizza Que tú no sabes jugar Yo no quería jugar Yo no quería ¡SUSH! El diario Esto se llevó 20 ¡Déjame pa' allí! ¡Déjame pa' allí! ¡Déjame pa' allí! ¡Ya cállate Marquilio! ¡Déjame pa' allí! ¡Déjame pa' allí! Tú eras este Pues paloma Ya sí yo voy a venta ¡Vamos! ¡Mira aquí! ¡Ya te puñiste! ¡Ya quemaste! ¡Amiguita! ¡Ya quemaste! ¡Vamos aquí! ¡O qué es el perdió! ¡Pedió! 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 ¡Amiguita! ¡Dime Marquilio ahora! ¡Ya ahora amiguita! ¡Yo puedo jugar! ¡Pero que yo te ayude a celebrar! ¡Marquilio! ¡Yo te voy a dar claro a ti que tú no puedes jugar para que tú no sabes! ¡Pedió! 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 ¡No voy a ver Chechi! ¡Ten voy a verse de nuevo! ¡Dia Beautiful! ¡Me atabiste! ¡Está bueno! ¡Me atabiste! ¡Hey! ¡Me atabué! ¿Qué fue LDM? ¡Aquí hay gallo que voy a cantar! ¡Vente yo tenía que irá a cantar! no me voy a jugar y ven espérate me tomo un piso de la ficha ya no me voy a ganar espérate es Marquillo que se le pasa poner a Jaime juega lo era leero Marquillo los palomios es el palomo que felicidad yo tengo me compran esta sombrilla y esta nueva pero espérate esta como arañar ay 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 lo que pasa es que esta sombrilla es de la nueva tecnología tu a veras la guardes ahí para cuando empiece a llover yo tengo una emoción porque por fin tengo una sombrilla de hombre amiguito Marquillo yo vine a jugar contigo y lléala amiguito y que juego vamos a jugar oh amiguito esto no lo estas viendo pero y que es amiguito oh amiguito esto es un juego de cartas que tu te la pones en frente y el otro tiene que adivinar que yo no se pero no como se juega eso o para acá venga este incendio bueno esta bien vamos Marquillo aponte a el ya amiguito Marquillo eso no se pone ahí se se pone en la cabeza como y medio habla claro entonces amiguito que esa es una nueva tecnología para mi ya te ponio bien ahora si Marquillo ven siéntate que vamos a jugar me lo poni diay mira Marquillo estas cartas son tuyas y estas cartas son tuyas y que ella va a hacer con estas cartas amiguito yo te digo ahorita hay seis cacos para acá ven para ponerte un y ahora amiguito que hagas amiguito te voy a dar pistas de lo que tu tienes ahí dibujado y tu lo vas adivinando esta bien amiguito comiense amiguito se lo que este tiene dibujado ahí es de tierra y es chiquitito que se yo amiguito amiguito te voy a dar otra pista mira es de tuya amiguito no amiguito es un animal hippie amiguito amiguito que esta pelota me va a picar si amiguito eso es mentira yo te he dibujado eh si ya la amiguito me asustaste ya amiguito vamos a seguir jugando y el animal que tu tienes ahí es negro chiquito y como el ruiz ya mi amiguito yo como ruiz pero Marquillo tu no eres un animal ay yo pensaba y que entonces ven amiguito lo voy a hacer yo mejor y quítate tu caja esta bien ya la amiguito pero tú si tú me habías dicho yo sabía que era una hormiga tu eres como ruiz ya Marquillo pongo una cajita de la tuya esta es para acá amiguito ya amiguito te la pusí ahora y vino pero amiguito tu me tienes que dar una pista ah esta bien amiguito mira que serra amiguito te guarda la trapita mira que como se anima amiguito ah amiguito si tu no sabes yo no sepe tampoco porque tu eres el dueño rey juega Marquillo de que es que lo que yo tengo ahí bueno amiguito yo no sepe de colores no no amiguito y juego no así porque tu no me estas diciendo nada bueno amiguito yo estaba haciendo la mismita que tu estabas haciendo así pero amiguito lo que tu estabas diciendo era que una amiga tu cierres el bruto pongate otro mejor amiguito bueno amiguito esta bien venga amiguito echa para acá ya amiguito adivina como eso se anima amiguito ah amiguito ese es facilísimo hace ah amiguito ese es un lobo par y ya amiguito y eso se llama así yo pensaba que eso era un gato ah pues tu aprendiste ya Marquillo me voy a ponerte una caja va amiguito echa para acá está bien dime amiguito que es eso que tu me empujaste oh Marquillo es una cosa que tu le tienes mucho miedo y demasiado miedo bueno amiguito yo nada más le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar al agua cuando me manden a bañar y cuál es un animal de todo eso que tu le tienes miedo como que hace no amiguito como que hace y el chiquitito ah ya yo decía amiguito eso es un niño así no chiquitito cuando esta aprendiendo a gatear no eso no amiguito ahora a que tu le tienes miedo no amiguito yo le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar a la correa cuando me dan pelas déjame ver ya la cubra la hacha y cuál es un animal de todo eso que tu dijiste ah amiguito yo este Marquillo si es bruto Marquillo es una cucaracha que tu tienes ahí en el frente ah amiguito a donde ay mismo amiguito tu la tienes ah amiguito amiguito quítamela amiguito 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 ya la tengo miedo a la cubra la hacha quítamela una cubra la hacha el Marquillo si es pendejo ay ay una cucaracha ah yo le tengo miedo pero espérate pero es una ojo oye yo dije a tenerle miedo a una cucaracha abunda la caca ah 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 uy 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 me hace una diligencia esta bien yo voy a estar aquí juegando bueno pues yo espero que usted no salga de aquí entonces cuidadito si me sale y yo llego y no lo encuentro ahí no papá yo no voy a salir yo estoy aquí juegando con mi camioncito y 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 la paro y tú la tiras. Ah, pues está bien, amiguito. Pero vamos a jugar ese juego, si tú me dejas tirar la goma primero. Está bien, amiguito. Toma, ponte pa' allí con la rueda. ¡Corre, vete! ¡Tírala, amiguito! ¡Ahí va, amiguito! ¡Párala! ¡Ya, amiguito! Pero tú tienes fuerza. ¡Prepárate! Que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo. ¡Tírala, amiguito! ¡Tírala, tírala! ¡Ya, mira qué pajarito más bonito! ¡Es diario, amiguito! ¡Ahora es mi turno! ¡Es diario! ¡Yo me voy! ¡Es diario, pero mi amiguito se fue! ¡Me ganó una rueda! ¡Ay, te voy loco! ¡Mi papá está rindiendo! ¡Me dejó de ir cuidando esta casa! ¡Yo me voy! ¡Es diario! ¡Es diario! ¡Eso es diario! ¡Mira unos tenis! ¡No hay nadie! ¡Parece que me los pusieron para mí! ¡Pero esto está ñaña! ¡Qué locos son estos tenis! ¡Cualquiera se los lleva! ¡Espérate! ¡Pero estos tenis parecen unos Nike y Braille! ¡Yo me los voy a medir! ¡A ver si me sirven! ¡Si me sirven, me los voy a llevar! ¡Qué ideal! ¡Yo me los voy a poner! ¡Estos tenis son bacanos! ¡Yo nunca en mi vida he tenido unos tenis igual que este! ¡Gracias a Dios mío por regalarme unos tenis que me encontré en la calle! ¡Yo me voy bacanísima ahora! ¡Yo tengo una suerte de idiote! ¡Pero espérate! ¡Y es un relajo que tienen conmigo! ¡Mira una roja! ¡Yale! ¡Pero huele feo! ¡Pero es yache! ¡Mira una zapatilla! ¡Me los voy a poner! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero no me sirve! ¡Pero eso no importa! ¡Yo me los voy a llevar! ¡Ay! ¡Si mi papá supiera lo que yo me encontré ¡Me diera una pena! ¡Amiguito! ¿Qué pasó? ¿Cortes ya que me guito? ¡No! ¡Vamos a tener una travesura! ¡Él me robó la bicicleta! ¿De verdad? Pues vamos a hacerse la llámale ¡Marquilio! ¡Dime amiguito! ¡Es acá! ¡Vamos a jugar! ¡Corre! ¡Ya está bien! ¡Ja! 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 ¡Dime amiguito! ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¡Vamos juega! ¡Tú lo quieres jugar! ¡Pero claro! ¡Tú viste mis zapatos! ¡Ah! ¿Y esos zapatos, Marquilio? ¡Eh! ¿Quién te dio eso? ¡Ya me lo encuentré! ¡Está bien! ¡Echa para acá! ¡Ponte ahí! ¡Está bien! ¡Vamos a jugar! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¡Ahora cerra los ojos, Marquilio! ¡Está bien! Amiguitos, ¿y cuándo yo voy a abrir los ojos? Espérate, amiguito, todavía. ¡Está bien! ¡Ya Marquilio ver los ojos! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya, ya me sé a lo que vamos a jugar! ¡Ya las he escondido porque no están aquí! ¡Pero yo estoy amarrado! ¡Amiguito, ven a soltarme! ¡Qué aburrimiento! ¡Pero déjame ir pagando a mi amiguito Marquilio! ¡Ay, mi gran día! ¡De tener una macota! ¡Tú vengan! ¡Voy a amarrar estas piernas! ¡Pasele a una macota! ¡Y darle muchas vueltas por todos los lugares! ¡Yo soy un inteligente! ¡Ya, ya quedó amarradita, amarradita! ¡Come, come, pierrita, pierrota! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo la estoy alimentando para que sea una pierrota más gigante! ¡Va, verá! Ojalá que Marquilio esté aquí porque él no está aquí nunca. ¡MARQUILIO! Espérate, ¿y quién es que me está llamando? ¡Lá, mi abado se iba! Espérame ahí, pierrota, ¿oíste? ¡Ah, pero mira quién es! ¡Dígame, amiguito! ¡Amiguito, yo vine a jugar contigo a pelotas! ¡Y yo, amiguito! ¡¿Y es de verdad?! ¡Claro, amiguito! ¡Es de verdad! ¡Mirá mi guante, ¿ok? ¡Ay, yo sabía que era de verdad! Espérame, déjame buscar mi guante, ¿oíste? ¡Voy a jugar en pelotas con mi amiguito! ¡Y voy a usar mi guante! ¡Míralo aquí, amiguito, mi guante! ¡Amiguito, a ver si no voy a jugar en pelotas! ¡Vamos a jugar con el mío los dos! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amiguito! Espérate, espérate, amiguito ¡Yo dejé de bajar en mi casa! ¡Ah, no te escapuques, amiguito! ¡Allí yo tengo un palo! ¡Vámonos, ven! ¡Aquí está mi palo! Yo lo dejé creciendo Pero lo voy a usar como un bate ¡Hola, amiguito! ¡Para, amiguito, ¿para dónde vamos? ¡Ah, amiguito! ¡Para un lugar que yo no sé jugar! Amiguito, pero me voy a jugar en tu casa ¡Ah, está bien! ¡Yo sí estoy muy loco! ¡Para, ¿cómo loco, sí? Amiguito, como yo soy inteligente Yo piché y tú batia ¡Toma, vete! Amiguito, prepárate Que voy a pichar de una vez ¡Ah, que te viste aquí, no para allá! ¡Ah, era practicado! A ver si tú sabías, viste ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a pichar de amiguito, tú no sabes! ¡Está bien, envidioso! ¡Yo sé por más que tú! ¡Toma, verá! ¡Toma, verá cómo va a batir la colota! ¡Píchale una vez! ¡Pero tirá pa' acá, vete, loco! ¡Que la voy a botar leísima! ¡Pero tú ni vas a tirar porque tú te vas a ver! ¿O será tú que me tienes miedo? ¡Píchame pa' que tú veas! ¡Pero tú ve que tú me tienes miedo, eh! ¡Miedo no! ¡Es que yo te voy a ponchar! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá! ¡Vamos a hacer un trato para que tú la calle no te tengas miedo! ¡Si tú me pasas otro traipo por ahí mismo! ¡Yo pedí! ¡Y soy un mapa y de verdad! ¡Está bien! ¡Si yo pedí, tú me dices que yo soy loco! ¡Está bien, pichetea! ¡Ven! ¡Prepárate para este enlacamiento! ¡Prepárate para este enlacamiento! ¡Gané! ¡Yale! ¡Tú me acuerdas los tramposos! ¡Porque yo no te dije así que las sigues! ¡Léelo, léelo! ¡Gané! ¡Y te voy a jugar contigo tramposo! ¡Adiós! ¡Ese bruto! ¡Gané yo porque no me dejé ganar! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Prepárate, Jérema! ¡Ya juega el que vamos a jugar! ¡Oh, Marquillo, traído! ¡Ese juego sí me gusta! ¡A mí también me gusta mucho! ¡Ya, con silencio! ¡Vamos a jugar! ¡Ya, con tus cartas! ¡Empieza, Marquillo! ¡Tá verás que les voy a ganar a ustedes, héroes! ¡Pero, Marquillo! ¡Tú que estás tan agravado! ¡Y ya, amiguito! ¡Igualito que mi suerte! ¡Marquillo, como bruto! ¡Empieza, Marquillo, ya! ¡Cállate que te voy a ganar! ¡Tú verás! ¡Ay, papá! ¡Esto es palomis! ¡Tú verás como les voy a ganar! ¡Ay, papá! ¡Ya gané! ¡Y ya, amiguito! ¡Y cuando te hiciste eso tan agravado! ¡Es que yo soy el mejor jugando! ¡Baraja, Marquillo! ¡Tú verás que vas a barajar y rapidísimo! ¡Eso fue rapidísimo! ¡Pero, Marquillo! ¡Déjate una! ¡Y ya, amiguito! ¡Eso pasa! ¡Porque yo tengo que jugar demasiado! ¡Pero, ven acá, Marquillo! ¡¿Qué es lo que tú estás haciendo?! ¡Ah, amiguito! ¡Bájala! ¡Dájate que yo barajar yo! ¡Eso es la que está envidiosa! ¡Porque yo se va a bajar más que él! ¡Cállate, Marquillo! ¡Que me desconsento! ¡Marquillo, contárate el tuyo! ¡Cállate que yo le tengo miedo! ¡Ya, pon ese jugador que están hablando mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy casi ganando! ¿Y tú crees que me van a ganar? ¡Miren! ¡Ya yo gané! ¡Déjate, amiguito! ¡Déjame tú ganas sin uno por ahí jugar! ¿Y cómo es que estás haciendo trampa? ¡Yo estoy haciendo trampa! ¡Para más! ¡Vos vuelve con los ojos cerrados! Marquillo, acecha lo que voy a barajar. ¡Para, venga, amiguito! ¡Vamos a jugar, Marquillo! ¡Tú verás si ganas, hermano! ¡Voy a un cocotazo! ¡Te estás echando, Jero! ¡Para que ustedes vean que yo soy el mejor! ¡Ya yo gané! ¡Bueno, párate, Jero! ¿A mí cómo es que tú estás ganando tan rápido? ¡Tú no abriste los ojos! ¿Tú sabes algo? ¡Mano, qué maluquísima! ¡Buenas contigo! ¡Pero es que yo hice! ¡A mí tú vas a niñaguar! ¡Voy a jugar contigo! ¡Amiguito, espera! ¡A que ellos no juguen con este rato! ¡Bueno, mamá rinde! ¡Si ellos supieron por qué yo ganaba, yo la tenía todita en paro! ¡Por lo mejor me voy a jugar! ¡Amiguito, vamos a hacer una competencia! ¡El que lo entre más derecho, ganó! ¡Dale, dale! ¡Yo te voy a ganar! ¡La metió, Marquillo! Marquillo, hiciste trampa. Porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar. ¡Sí, la huella loca! ¡Yo la metí y usted perdió! ¡Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo la última vez! ¡Está bien! ¡Y el que lo mata es el más perdedor! ¡Y el que pierda es el más ganador! ¡Vamos, vamos! Marquillo, después hiciste ese trampa de nuevo. ¡Tramposo! ¡Ya no te hice el trampa, no! ¡Ya te gané! ¡Marquillo, me hice el trampa! ¡No pierdes, o el tramposo de la transposición! ¡Y el que gane primero, se va a ganar un ganador! ¡Tú veras! ¡Pues poquito y pierdes! ¡Pues poquito y gano! ¡Si me toco, pegue esto! ¡Mira, te voy a dar dos oportunidades más! ¡No estamos jugando! ¡El secreto que yo no sé jugar! ¡Tiene la trepa arriba! ¡Para que coja la velocidad! ¡No veras! ¡No tírala para que se pueda ir! ¡No veras, amiguito! ¡Que yo sé jugar esto! ¡Porque esto yo lo aprendí aprendiéndolo! ¡Mira como yo lo hago a meter! ¡Marquillo, ¿cómo te hiciste esto? ¡Ey, señale, marquillo! ¡Y ya, amiguito! ¡Ni ya sé cómo yo lo metí! ¡Eh, por otro lado, lo mejor del mundo, Marquillo! ¡Pero claro, amiguito! ¿Tú quieres saber cómo yo aprendí esto? ¡Pero claro, Marquillo! ¡Que yo quiero aprender! ¡Que yo me hiciste esto! ¡Ah, amiguito! ¡Eso yo lo aprendí! ¡Ni yo mismo sé! ¡Ya, Marquillo, yo me sigo jugando! ¡Que tú estás como loco! ¡Y yo pensando que tú me vas a enseñar! ¡Pero ya, amiguito! ¡Me va a dar un cocota! ¡Te vas a jugar tú que yo te he quillado! ¡Eso, amiguito! ¡Y siquiera cómo fue que yo lo metí! ¡Yo lo metí con los ojos cerrados! ¡No, amiguito! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a hacer una apuesta! ¡El que lo meta ahora es un hombre grande! ¡Te lo voy a ganar ahora! ¡Yo sí te lo voy a ganar! ¡Te ganan para que tú veas! ¡Sí! ¡Gané! ¡Yale, Marquillo! ¡Ese no es trampa! ¡Toma ganas! ¡No, no es trampa! ¡Ese tira y se llama! ¡Ey, brinca para allá! ¡Ey, raposo! ¡Deja la trampa y vamos a seguir jugando! ¡Está bien, amiguito! ¡Es para que no camincé a jugar! ¡Que yo quiero jugar con ustedes! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo lo siento! ¡Pero el juego ya está completo! ¡Oye, Marquillo! ¡Que el juego está completo! ¡Ven para acá jugar con nosotros! ¡Está bien, eh! ¡Y vos! ¡Sí me van a ganar! ¡Juego ustedes dos a mí solos! ¡Ven, Chachi, que las voy a ganar! ¡Vengan que ni así me van a ganar! ¡Mira, Marquillo! ¡Tira para arriba! ¡Digo, para que juegamos! ¡Oyelo, óyelo! ¡Tira para que tú vas a juntar los noches! ¡No verás que les voy a ganar a los dos! ¡Uy, poquita! ¡Marquillo, no mariposas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Marquillo! Estoy como cansado. ¡Pasa malo que se me cayó! ¡Está bien, mamita! ¡Toma! ¡Marquillo, te lo mando! ¡Ey, te lo mando entrar! ¡Ey, te va a ganar! ¡Yale! ¡Ey, que va a ganar ese liso! ¡Ey, ey! ¡Usted me parece que haces magia! ¡Ey, la tumba, la boca! ¡Yale! ¡Pas aquí te la meto de una vez! ¡Marquillo! ¡Se me cayó de nuevo, mamita! ¡Yale, mamita! ¡Ay, qué bebé! ¡Que la bota! ¡Yale, ustedes! ¡Ustedes son demasiado buenos! ¡Buenos ustedes! ¡Le ganaron un alquiler de una trampa! ¡Yo sabía! ¡No me veréis si la habían ganado! ¡Yo soy frío, frío! ¡De buscar cómo estás haciendo! ¡Ay, catarsia! Con la mujer que tú me viste, ella solo era una amiguita mía. ¡Perdóname! Así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia y te voy a dar cuernos. ¡Ey, ya, che, qué bacana! Ella nunca se va a dar cuernos. Por eso es que ella nunca va a tener novia, me doy. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? ¿Aquí vamos a jugar a algo? ¡Ay, sí, vamos a jugar a la petosa! ¡Esto es una mejor idea! ¡Vamos a jugar a policía y a ladrones! ¡Este ladrón! ¡Yo soy policía! ¡Claro, yo quería ser policía! ¡Pero está bien, yo puedo ser un ladrón también! ¡Pero está bien, Manny! ¡Está bien! ¡Ahora es mi tú y no! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Tengo dos chopechosos detetados! ¡Código hambre! ¡Esto es un momento de gallina! ¡Me faltan 30! ¡Yo voy allí ahora y ganaron de Pablo! ¡Aunca hay más! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Mándeme la colenada! ¡Esto es algo que no sea loco! ¡Copiado, copiado! ¡A la izquierda de la derecha! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Va a ver a los delincuentes que yo agarre! ¡Le guarda y mira! ¡Para que no sea delincuente! ¡Diale! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Ay, pinta! ¡Que mami me dijo que... ¡Que si yo no estuviera en la casa! ¡Me va de una pera! ¡Y yo dime! ¡Sanchi! ¡Dime, mami! ¿Que ya te encontraron, pues? ¡No, no! A mí no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo que si yo no estaba en la casa ¡Me va de una pera! ¡Toma! ¡Dile, Mike! ¡Que yo no cojo jamás! ¡Ah, está bien! ¡Ahora sí, mira! ¡Que yo no soy el ladrón más mejor del mundo! ¡Me voy a robar toda la gallina como el pinche! ¡Ah! ¿Dónde será que hay gallina? ¡Para allá es que están! ¡Tos los ganados de gallina se van a joder conmigo! ¡Aquí sin ningún policía me va a ver! ¡Pero veidá que yo soy policía! ¡No veo delincuentes todavía! ¡Ay, pero mira! ¡Ah, Chanchi allá! ¡El roba mata! ¡La tenemos, Isabel Chosso! ¡Mire usted, Chanchi! ¿Qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡Ah, patrón! ¡Puscándome la mía! ¡Déjala por un tradero y váyase de ahí! ¡Ah, usted le está portando y respeta la autoridad! ¡Usted queda detenido por la autoridad de Marquilio! ¡Viene este, joder! ¡Queda detenido por la autoridad de Marquilio! ¡Párense ahí! ¡Tú verá, me le puedes viajar! ¡Queda detenido! ¡Ya le me lo puse yo mismo le pongo! ¡Un tupo calicero! ¡Uéjole, uéjole! ¡Me la copé! ¡Yachio, me caí! ¡Tú se caíste y yo te agarre! ¡Mira este delincuente! ¿Dónde está su compañero de robos? ¡Yo no sé de nada, patrón! ¡Yo creo que ahí está para su casa! ¡Ah, pero usted está de mentirosa y de jaulador ¡Va a estar presa para siempre! ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! ¡Yo soy el mejor policía! ¡A mí me gusta jugar en este juego! ¡Y ya soy mejor ladrón! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Está haciendo burbujas! ¡Y bonita que están querando! ¡Ey, Gachi! ¿Y dónde es que viene esta burbuja? Bueno, más seguro están lavando en el río ¡Qué emoción maribetida! ¡Ya verás! ¡Me voy para aquel lado! ¿Cómo caray aquí? ¡Aquí está burbujita! ¡Al lado de el lado! ¡Vin! ¡Vin! ¡No, pero espérate! ¡Ya son demasiadas burbujas! ¡Déjame a ver de dónde que viene! ¡Yale! ¡Por qué estas burbujas son automáticas! ¡Buf! ¡Déjame a ver! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Rapándame! ¡Ey, Gachi! ¡Qué tamaño eres burbuja! ¿Por qué tú no vas a reponder burbujas? ¡Déjame a ver! ¡Ay, burbuja! Estoy seca porque siento la burbuja grana ¡Déjame a ver agua! ¡Esta es una gigante! ¡Pero espérate, mi amiguito! ¡Mas, yo lo que está haciendo la burbuja, yo voy para allá para que me lo preste! ¡Mira ni ese niño jugando, haciendo burbuja! ¡Te puedo decir que me lo preste! ¡Machely, ahora te voy a ganar a esa burbuja! ¡Sí, amiguito! ¡Y sos mía! ¡Ey, qué bacano! ¡Amiguito! ¡Toma el planeta de tu burbuja! ¡Pero claro, amiguita! ¡Toma! ¡Toma, mi vestido! ¡Machely, te voy a decir que me lo preste! ¡Bueno, amiguito! ¡Ella me erigió primero! ¡Pero yo erigí tu amiguito primero que ella! ¡Gracias, niño! ¡Tú eres... tú eres envidioso! ¡La erigieron envidioso! ¡Ey! ¿Para qué todos se están bailando de mí? ¡Pues, güey! Yo me estoy bailando de ti porque la niña te erigió envidiosa ¡Llévela! ¡Sí, tú eres demasiado envidioso porque no te la apretaron! ¡No seas puro, machely! ¡Tú ni es chiquita! ¡Cuando este juego va y ni amiguita! ¡Cuál es, güey! ¡Está niña grande por una niña! ¡No me escondas! ¡Yo no voy a ser tu amiga! ¡Sí! ¡Vámona, amiguita! ¡Ves! ¡Apúndala, caca! ¡Maiquilio, subele a este chico que llegó la brisa! ¡Ya, amiguita! ¡La subí! ¡Ja, la, la! ¡Maiquilio, sea para abajo! ¡Dale para el otro lado! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Ya, amiguita! ¡La subí! ¡Ja, la, la! ¡Maiquilio, que para el otro lado! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Habla claro! ¡Ya, amiguita! ¡Ahí sí! ¡Maiquilio, para allá no! ¡Súbala para arriba que se va la brisa! ¡Ya, amiguita! ¡Ya, amiguita! ¡Dale! ¡Ahí sí! ¡Ey, ya, amiguita! ¿Y cuánto vas a ir mi tuyo? ¡Ya tú, no, ni tú! ¿No buscas tu chichigua para en realidad? ¡Está bien, amiguita! ¡Yo voy a buscar la mía! ¡Pero espérate! ¡Yo no tengo chichigua! ¡Ah, ya tengo una grandiosa idea! ¡Voy a fabricar uno! ¡A verá! ¡Voy a hacer un chichigua de 150 metros con 50 pulgadas! ¡Ya traje mi chichigua! ¡Amiguita chanchi! ¡Ya traje mi chichigua! ¡No, pero tú te fuiste a quedar para allá y tú chichigua que yo no la veo. ¡Ah, amiguita! ¡Mira mi chichigua aquí! ¿Tú estás cierto? ¡Pues yo no la estoy viendo la chichigua esa! ¡Pero, güey, loco! ¡Mírala aquí! ¡Pero, Marquilio! ¿Y ese tío de chichigua que ni se ve? ¡¿Cierto?! ¡Este es mejor que la tuya porque este es azul! ¡Pero que ni vola, Marquilio! ¡Yo quiero ver que la ponga a volar! ¡Aceita! Marquilio, mujer, ve tu diario. ¡Me lo vamos a heredar para que tú veas! ¡Ves! Marquilio, última vez que te lo digo. Vete a mi diario que este sí, 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 bueno, sí. ¿Es de verdad que tú no quieres heredar conmigo? ¡Claro! Yo que soy mi chichigua para heredar contigo y tú no quieres ni hablarme. ¡Marquilio, yo te hablé! ¡Ven, mierda! ¡Abunda la caca! Yo estoy haciendo una pluma que vuela. No verás cuando yo sea millonario. Me va a comprar un avión. Yo quiero un avión para volar por todo el mundo. ¿De dónde está Marquilio? Que no lo he visto hoy. Tiene que estar en su casa. Ah, pero mira Marquilio allá. ¡Marquilio! ¡Dígame, señor! ¿Qué usted está haciendo? Yo aquí haciendo una pluma voladora. ¿Usted me puede ayudar allí a bajar un terrenito que tengo? No, no, no. Yo no puedo. Yo estoy muy ocupado con esto. Pero no es de gratis. Yo le voy a dar 10 pesos. ¡No, amigo! Marquilio, pero yo no te he dicho dónde hay terreno. ¿Y dónde está el sinfreno ese? El terreno mío es el que cuidaba a su papá antes, Román. Está, 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 está bien. ¿Y usted cree que yo soy loco? Yo barría antes. Adiós. Bueno, yo espero. A ver, con estos 10 pesos que yo me gané voy a comprar muchísimas, muchísimas mentas. Pero espérate. ¿Y dónde está el sinfreno ese señor? Déjame ver si en pa' acá. ¿A mí qué es pa' acá? Yo sabía que no era poña. Es pa' acá que queda. Y si está ahí, la otra. Espérate, pero aquí hay basura. cuando viene a ver aquí el sinfreno del señor. Déjame verificar bien pa' acá. Déjame dejar la escoba aquí. Sabía que era pa' acá porque miraba un palo ahí parado. Este palo está como loco. Déjame buscar la escoba para comenzar más rápido que nunca. acá. Espérate, pero esa escoba no te va a llevar ahora mismo. ¿Y qué la movió si nadie ha cruceado por aquí? ¿Va a ver a esa escoba? Yo quisiera saber que te dio permiso a ti pa' moverte de ahí a ahí. Dígame, pero esa escoba está como loco. Vinió de pa' allá pa' acá y se trayó sola. Yo no voy a barrer con esa escoba, ¿no? Esa escoba cree que yo soy muy loco. Yo no voy a barrer con eso, ¿no? Eso como que se mueve solo. Espérate, pero ¿y qué movió esa escoba? ¡Papá! Dios mío, esa escoba como que se mueve solo. Mira cómo se está moviendo. Dale, mira cómo esa escoba varió todo eso. Déjame hacerme amiga de ella, porque yo me hice amiga de un guante y de otra cosa. Ya verás. pero no se está moviendo. Dios mío, pero ella no se mueve nada. Déjame ver. Dios mío, pero suena me quiero que viva por ahí con una cava volando. Dios mío, yo me voy de aquí. Pero esta escoba cobre más rápido. Yo lo padecí ahí, señor. Concha, hermano, ¿dónde está Mike Kille? Yo tengo rato esperando. Yo no me voy con la maja. Señor, usted sabe que esta escoba es mágica. ¿Cómo va a ser que esa escoba es mágica? Sí, señor, porque esa escoba va a resolverla, vuela y hace muchas cosas. Usted está quedando como loco, pásame los 10 pesos y la escoba. Yo la estaba acechando. yo que traba a la escoba y más nunca me voy para buscar para un trabajo. Vuelo. Dios, ni estos palos siempre están en el medio. ¡Mike Killeo! Ah, ya yo sé. ¡Mike Killeo, tomo 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguitos, si están en ellos? ¡Mike Killeo, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguitos! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálemela para mí! ¡Vamos que te la regales, amiguitos, Mike Killeo, si yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguitos? ¿El que la bota primero? No, Mike Killeo, vamos a jugar a la parra y batea. ¿Qué es eso, amiguitos? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? No, Mike Killeo, si tienes que buscar un palo de monte. ¡Pero no hay que estar lejos, amiguitos! Yo siempre tengo un palo de aquí, vuela. ¡Vámonos a jugar, ven! ¡Eh, Mike Killeo, porque tú siempre andas en mal. ¡Amiguitos, espérame! ¡No, Mike Killeo, vamos a jugar para el monte! ¡Pero, amiguitos, párate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguitos, eso es fácil, vamos a rifarla! ¡Amiguitos, el que se diga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguitos! ¡El marinero pingo de cucarán, máscara! ¡Tome eso! ¡Ya, amiguitos, ya perdí! ¡Amiguitos, tomo pichas! ¡Vete para allá, porque tú vas que tú no bateas! ¡Picho, porque tú vas para que tú no haces nada! ¡No verás que tú si no haces nada! ¡Prepárate! ¡Mamiguitos, ¿dónde está la pelota? ¡Oh, amiguitos, mírala ahí donde está tu boca! ¡Yale! Pero mi amiguita sabe de dramatización, porque parece que está así. ¡Ajá, Mike Killeo, ¿por qué sus tenejos te tiraron al piso? ¿Qué, qué, cuándo? ¿A dónde está sus tenejos? ¿Qué, dónde está sus tenejos? Échate un chis para que tú vea dónde está ahí atrás. ¡A dónde! Ya no lo estoy viendo. ¡Ajá! Mira, ya ha mirado como un zapato. Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? ¡Ay! Lo que pasa es que ahí está ahí tirando un piso porque estamos jugando un juego que se llama inmovitado. El que no le ama en el piso es lo tirado. ¡Ajá, Mike Killeo, ¿tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? ¡Claro! ¡Enséñame a ver si la edad! ¡Ay! ¡Apérame! ¡Que ya está voy a enseñar! ¡Ese está inmovitado! ¡Prepárate, Felipa! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! Ella le mira a Kille y llegará para el otro en el lado. ¡Ese no sabe jugar! ¡Diale! Si hubiera alguien para yo jugar. ¡Chanchi, vete para tu casa que tú no sabes jugar! ¡Chanchi! Yo no voy a seguir jugando solo, ¿no? Yo me voy a ir en mi casa a jugar. ¡No, abuelo! ¡No sabes jugar! ¡Ahora vamos a nosotros a jugar! ¡Sí, mamá! ¡No, abuelo! ¡Ya verás! ¡Dale a mango que esté marido! ¡Me los voy a llevar! ¡Qué diálogo! ¡Qué susto! ¡Escuché como un pajarito que venía volando! ¡Ay, yo estoy como cansada! ¡Yo me voy a poner la bota! ¡Ahora sí yo tengo energía! ¡Pero espérate! ¡Ya no voy a ir dueño nada más de mango por aquí! ¡Pero pues si acaso me voy a poner a jugar! ¡Pues si me va jugando! ¡Nunca diga que yo ahora cogí mango! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero espérate! ¡Y mi lente! ¡Ah, verdad que yo lo veo allí! ¡Ahora sí me siento bien! ¡Ay! ¡Y qué es eso que se cusa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me jorí! ¡Yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea! ¡Ay, ya le mira a Marquilio allá! ¡Déjame decirle para que venga a jugar conmigo! ¡Amiguito Marquilio! ¡Uno pillado! ¡Ya le amiguita me asustaste! ¡Ya le amiguita! ¡Yo soy tan feo! ¡No, amiguita! ¡Pero yo me está escondiendo! ¡Que yo me ñampié dos mangos! ¡Y el dueño me anda buscando! ¡Y tú me asustaste! ¡Ya le amiguita! ¡Tú eres más pendejo! ¡Porque esa mata ni tiene dueño! ¡Ya ve la amiguita! ¡Que esa mata no tiene dueño! ¡Qué dueño va a tener eso, amiguitos! ¡No es de nadie! ¡Ya le amiguitos! ¡Vamos para allá! ¡Yampié nos te lo mande! ¡No, amiguitos! ¡Yo no quería venir para acá! ¡Pero yo vine para ir para la cancha a jugar pelota! ¡Ya le amiguitos! ¡Es verdad que tú no querés conmigo para allá! ¡Vamos para la cancha o me voy! ¡Sí, amiguitos! ¡Vamos para allá! ¡Pues está bien, vamos! Amiguitos, préstame la pelota y vete a acechar porque cuando yo venía para acá había gente allí y después se mandaron No hay nadie ya podemos cruzar Maikilo, ya vamos ¡Ah, amiguitos! ¡Tú no sabes! ¿Qué yo no sé, amiguitos? Tu pelota vino a un muchacho y dijo que era de ahí y se la llevó ¿Por ella dónde, Maikilo? ¿Qué fue que ella la llevó? Bueno, amiguitos yo no sé yo lo que sé es que cogió para allá ¿Para allá? ¡Maikilo! ¿Fue para allá o para acá? Bueno, amiguitos yo creo que fue para allá ¡Ok! El palomo se fue y dejó la pelota ¿Quién le dimos? Código hambre Código hambre sospechoso de tetado Hoy yo voy a comer a ti el mal y a todo el mundo que te robando le guarda de una pelota ¡No verás! ¿A dónde será que hay delincuentes? Porque yo no siento déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? ¡Este es el maldito! ¡Copiado! Me dice que están para acá yo me voy por aquí ¡Ay! Me siento afortunado Pero ¿Dónde será que hay delincuentes? Porque porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie lo viste cuando lo veas Tú vayas me voy a llevar todo uno a uno ¿Ah? ¡Ay! ¡Pero míralo allá! ¡Código robo! ¡Código robo! ¡Se está robando todos los blogs de una casa! ¡A verás que lo voy a sorprender! ¡Tú a verás! Llegó la autoridad Usted va a quedar detenido por el código rojo de casualidad ¿Qué usted va a hacer con eso, Blu? ¡Oh, patrón! Yo estoy aquí construyendo esa casa Pues mentirosa y pues sorprecha Usted va preso Pues usted corre Cáigame atrás ¡Ay! ¿Quién crees que yo me lo voy a agarrar? ¡Ají! ¡Ya sabía que iba a funcionar! Usted está preso por la autoridad ¡Patrón! ¡Está murciéndose! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Está murciéndose! ¡Lo tengo mi gente! ¡Vámonos! ¡Usted está preso! ¡Cállese la boca! ¡Lo tenemos! ¡Usted va preso por mil cuatrocientos años y se queda ahí! Coroné con estos guineos para la cena Usted está preso con la autoridad de Marquillo Los tenemos y los guineos ¡Vámonos! ¡No, pues yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Usted está preso con la autoridad ¡Se caña! ¡Usted está preso! Y usted, pues, no decir ninguna palabra ¡Está preso para siempre! ¡Que me larga, bandido! ¡Ya sabía! ¡Vá conmigo! ¡Usted está preso! ¡Pero, se... ¡Pero, ¿y dónde yo estoy? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya le perro ayer policía ahora mismo! ¿Qué es esto? ¡Ya le da un lleno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vá! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.